Información internacional, Manuel. Vamos a recordar este hecho que está trayendo otra vez de cabeza, no solamente a las autoridades de los Estados Unidos, sino también a la población en sí, que ya desde hace mucho tiempo está sensibilizada por esta situación que no termina. En un momento se habló de diferencias entre la población, en otro el accionar de marginales que fueron reprimidos por la policía, en este caso serían, vamos a poner esto entre comillas, delincuentes de raza negra, reprimidos por policías, sobre todo en poblaciones como Ferguson, mayoritariamente en San Luis, digo, que mayoritariamente de población afroestadounidense, pero con la mayoría de la policía de raza blanca. Pero lo que sucede es que los hechos de violencia se fueron sucediendo, entonces ya en otro momento se empezó a hablar de una especie, de lo que llaman en Estados Unidos, brutalidad policial. Hubo manifestaciones, primero en San Luis, y después cuando ocurrieron otros hechos de violencia, recuerdan el caso último de una persona que se resistió al arresto y se le disparó mientras huía, un policía le dispara por la espalda, y en su alegación dijo que en realidad había confundido su 9 milímetros con una tasa. Ahora, no hay manual en el mundo, y esto damos cuenta que no pasa en Argentina solamente, no hay marcha, protesta, indignación popular, incidente que finalmente tenga resultado positivo, porque esto sigue pasando, abuso policial, racista, y en este caso un demente, un desquiciado que entra a una iglesia, conocida además en ese lugar, con historia, y matan a 9 personas. Bueno, se hace turismo en, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva York, esto es en Carolina del Sur, pero en el caso de la ciudad de Nueva York, están las iglesias, ustedes lo han visto más de una vez en alguna película, cómo cantan los coros, los ghostos, lo que se llama. Bueno, hay giras turísticas, que donde te llevan a ver justamente esta celebración religiosa, servicio religioso, que además sirve como una especie de show, pero que en realidad es muy vistoso. Yo he conocido, por ejemplo, ciudades como Atlanta, cuando eran los famosos preolímpicos de Atlanta, y a las 6 de la tarde se te avisaba que antes de las 6 habría que volver al hotel. Y es muy raro ver, y yo no tenía ningún problema en entrevistar a gente de raza negra o cualquiera, de hecho lo hacía. En el Bronx se ha cambiado mucho, pero estuvo peor el Bronx en otra época de lo que está ahora. Mauro estuvo hace poco en Estados Unidos, Mauro, ¿cómo es el trato allí? ¿Qué se dice de esto? No, realmente lo que es las iglesias que tienen que ver con el gospel, uno se lo invita, hace esta tarea de ir, y uno se ubica detrás de todo en la iglesia, ¿no? A los que no son de ir todos los días, uno se ubica atrás, y también tiene esa posibilidad de ir vestido bien, ¿no? Sí, sí, sí. Usted lo haya vestido bien, y sea respetuoso, y ubíquese atrás. Pero en la zona del Bronx, cuando uno quiere ir al aeropuerto de La Guardia, que queda en Nueva York, también donde se hacen los vuelos internos, están la gente de raza negra, que en muchos casos a los blancos no los tratan quizás del todo bien. Obviamente esto tiene que ver con un problema de segregación racial que viene desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero igualmente esto sigue en las grandes urbes como Nueva York, que estoy hablando, ¿no? Bueno, en el caso de Washington, por ejemplo, vos tenés una ciudad netamente negra, es decir, de funcionarios, y además todos creían que con la elección de Barack Obama, un presidente, en realidad es mulato, pero digamos que su madre es blanca, y su padre es de raza negra, que podría ser un ejemplo de esa integración que se busca, vos decías que en los Estados Unidos este tema, a ver, este tema no solamente afecta a los Estados Unidos porque sucede en todas partes del mundo, pero es Estados Unidos lo que estamos tratando, viene desde la época de la guerra civil, recordarán Ku Klux Klan, la abolición de la esclavitud, las diferencias entre el norte industrial y el sur de los Estados Unidos sureños, que son netamente agrícoles, ¿cómo? A Rosa Park recordará, ¿no? Bueno, eso fue el caso que posiblemente se esté hablando, que pueda reemplazar a Jackson en el billete, el nuevo billete de dólar, con lo cual sería la primera mujer que podría estar en este billete, reemplazando a alguien muy importante como Jackson, el presidente Jackson, y además por el hecho de decir, bueno, yo no cedo mi lugar porque me corresponde. Para terminar lo que estaba señalando Emiliano y para recordarles a ustedes, para ampliar lo que muestra nuestro graf, esta masacre racista es correcto porque en realidad no hubo tiroteo, sino que una persona de 21 años ya detenido en Carolina del Norte, es decir, en el estado vecino, ocasionó la muerte de nueve personas que se encontraban en un servicio religioso sin mediar palabra, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, porque todas las informaciones se han dado a conocer de acuerdo a las versiones policiales y que fueron refrendadas por los alcaldes y también lo ha comentado la gobernadora del estado. Recién veíamos, Manuel, la imagen de Dylan Roth, 21 años, es el primero de los sospechosos identificados y según dijo un familiar, y quería preguntarte a vos que conocés del tema, le habían regalado en abril un arma, una pistola calibre .45. Quería preguntarte, ¿cómo funciona este arma? ¿Qué daño hace? ¿Cuántos disparos son necesarios para matar a una persona? ¿Y en cuánto tiempo pudo haberlo hecho? Una .45 tiene un gran poder de golpe, por el tipo de munición que tiene, golpea y tira. De todas maneras, igual, depende de cómo le pegue, ya lo podés liquidar en un solo balazo. Que le hayan regalado un arma en los Estados Unidos, recuerden, la segunda enmienda permite a las personas poder tener armamento después de cierta edad, de que cumplas la edad correspondiente. Pero, además, hay una diferencia, ya que me lo preguntás, hay una diferencia, por ejemplo, sigo diciendo que la ley de armas, la mejor del mundo, es la Argentina, más allá de los errores que tengamos como país, muchos, pero en este caso hay que reconocer que es una muy buena ley, como está. Vos vas a un tiro, a un tiro federal, vamos a decir, en Estados Unidos, y yo tengo, por ejemplo, un fusil, o un fusil, que ellos llaman rifle en inglés, pero es un fusil de asalto. En Argentina vos tenés que tirar munición por munición. O sea, es que todavía la vieja ley, las personas que tuvieron FAL u otros fusiles de combate los pueden seguir teniendo, ahora ya no te los entrega, pero en su momento sí. Pero no podés tirar ráfagas. En Estados Unidos podés ir con la ametralladora y tirar como quieras. Esos son los efectos de la segunda enmienda, que te acordás que se hablaba, mismo Obama salió a hablar después de las distintas masacres, no solamente las que se hacen por despecho, como fue en el Virginia Tech, en la Universidad Tecnológica de Virginia, sino también aquellos que se hacen por cierto odio, por odio racial. ¿Se cambió la ley? Yo que les dije acá. No se va a cambiar. ¿Qué pasó? ¿Se cambió? No, no se va a tocar. Había un reconocido senador estatal, entre las víctimas es Clementa Pygny, estaba entre los fallecidos de la balacera, que además era pastor de este templo. Y esto lo confirmó también otro senador, Todd Rutherford, que es también muy cercano a la víctima. No se puede entender cómo sigue pasando esto, ¿no, Manuel? Después de tanto tiempo, de tanta explicación, de tantas marchas. Las marchas, evidentemente, solamente sirven para demostrar una actitud emocional de la población. Pero no han sido... Aquí estamos... Esta es la imagen de Dylan Stom, en el momento en que estaba entrando a la iglesia, en pantalón oscuro, una sudadera... Ahí está. Una sudadera grisácea. Con la mochila. Claro. Y ahí se le... Lo reconoció un familiar. Uno de los tiros. Un automóvil Hyundai en el que huyó. Y que, con estos datos, la policía actuó rápidamente, actuó rápidamente, y lo pudieron detener en el estado cercano, Carolina del Norte. Y eso ha sido confirmado. De todas maneras, mantuvieron los pluritos, en cuanto a la información se refiere, señalando, hemos detenido a una persona caucásica, o blanca, de 21 años, de acuerdo a las características informadas por la policía. Y ya está en nuestras dependencias. En buen romance, lo hemos logrado detener.